Todas las canciones, aunque sea la historia vuestra a la que cuento, definitivamente pasa por mi filtro. Cuando yo cuento una historia tuya, lleva mucho de mí. Por lo tanto, de alguna manera siempre uno está dentro de la canción. La tenés que sentir. Sí, y uno se deja ver, ¿no? Yo creo que es inevitable quedarte en pelotas en un papel en blanco. Gracias por ver el video.